La estrategia de Colombia, que como sabemos es una estrategia que viene del programa presidencial Colombia Joven, ellos tienen la capacidad de llevar a la cancha donde estamos jugando la población que en ninguna otra torneo se ve con facilidad. El principio de convivencia es equidad de género, cuidarse y cuidar al otro, cuidar el entorno, no violencia y no discriminación. Pues estamos de acuerdo con la propuesta de no violencia porque es un juego de integración. Pues en los acuerdos técnicos quedamos con las reglas del futsal para que el arquero pueda salir hasta la mitad de la cancha y las mujeres por lo que no le pueden pegar bien al balón, pues que se puedan hacer el gol desde más cerquita. Para que los niños se queden haciendo deporte, no se queden malas costumbres. No, pues a mí me gusta, es como mi pasatiempo libre, me fascina jugar fútbol y eso es como de generación, o sea toda mi familia juega, entonces yo también juego en fútbol. Esta estrategia viene elaborada directamente del programa presidencial Colombia Joven. Acá en el municipio de Cibaté se tiene una alianza con la alcaldía, directamente con la Secretaría de Desarrollo Social.